Estuve participando en la pista por primera vez en el jurado, donde cogí los 800 metros. Estuve dos semanas más aquí en Puerto Rico. Fin de semana pasado, tremenda actuación. Estoy bien contenta, bien satisfecha porque pude mejorar mi marca personal en los 800 metros nuevamente, más los 1500 metros. ¿Dónde hiciste en los 800? 27. 27.14. ¿Y después en dónde? En Long Beach, California. La competencia se llama Beach Invitational. Estuve en los Mansac Relays, una carrera bien prestigiosa, unos relevos que se dan de tremenda calidad. Van muchos países en busca de marcas, fogearse, etc. Estuve en el Invitacional de los 1500 metros, donde abrimos un 4-12-10. Para mí, ese numerito, aunque no fue marca personal, es tan importante porque siempre abrí en 4-20. Y el Start-Up, sé que mi marca personal es rápido de la primera carrera, me deja saber muchas cosas. Adicional de que es abril, normalmente yo hago esto en julio. Así que la euforia y la adrenalina que tengo ahora mismo para entrenar y empezar a buscar marcas personales, te digo, está a la vuelta de la esquina.